Y bueno, aunque por lo que estoy viendo, el contenido de mi presentación es un poco más teórico, me gustaría presentar para qué sirve esta teoría. Básicamente, les voy a mostrar un nuevo algoritmo para hacer pronósticos en series de tiempo. Y como decía Kolmogorov, el fin último de la matemática debe de ser brindar algoritmos en medida de lo posible. Entonces, la finalidad de mi charla es presentar esa nueva metodología, que pues ya se implementó, que se puede mejorar. Y les hablaré un poco más del contexto que hay de taras de ella. Porque aunque es un algoritmo, es un algoritmo que se debe de probar que es correcto y que termina. Esa es rápidamente la agenda que tengo planeada. Los precedentes, voy a asumir que el público conoce qué es PLS, qué es un modelo VAR, y cuál es el concepto de cointegración. Si alguien tiene dudas en específico de los antecedentes y que no lo deje avanzar, podría hacer sus preguntas en la sesión final. Si no, pues aquí voy a estar todavía un rato en lo que queda del evento. Después vamos a pasar ahora sí a la presentación de la metodología o del algoritmo VAR-PLS, que se caracteriza en dos fases. La primera sería hacer el pronóstico puntual. Y ya, todos somos felices porque tienes un pronóstico nuevo. Y la segunda parte es calcular los intervalos de confianza para tu predicción. Porque de nada sirve tener un pronóstico que te diga, ah, sí, ves 10, pero con un intervalo de confianza del doble de su valor, ¿no? Y eso es lo que justifica la correctidad de este algoritmo. Y al final vamos a ver por fin unas bonitas gráficas sobre un ejercicio empírico. Vamos a tomar series de tiempo. Algunas son del INEGI, otras son del Buró de Crédito de Estados Unidos y otras de la Organización Internacional de Cooperación y Desarrollo, bla, bla, bla. Y vamos a ver qué también funciona para predecir el tipo de... el tipo de cambio de pesos por dólares. Y pues ustedes decidan si van a comprar dólares o no. Yo ya lo decidí hace un rato. ¿Vale? Bueno, sobre mí ya les... me hicieron el favor de hablar rápidamente. Mis amigos me dicen, FU, estudié en la Facultad de Ciencias del UNAM y en la Facultad de Agatlan, Matemáticas Aplicadas y Computación. Es un summer institute de la Universidad de Washington y recientemente egresé de la maestría en Computo Estadístico aquí en CIMAT, Monterrey. Como verán, yo soy chilango y estoy aquí ahora. Y pues en mi trabajo estuve en Banco de México, en el SAT, también ahí viendo cosas de evasión fiscal y flujo de dinero. En mi transición también he dado consultoría. Pues siempre llega alguien, ¿no? Que te dice que si no le puedes ayudar a analizar su encuesta o sus datos. Y recientemente, ahora soy científico de datos en Quinado con mi equipo de compañeros. Entonces, ya les dije, les voy a presentar un algoritmo para hacer pronósticos de series de tiempo. Dentro de la gran... Dentro de la historia moderna de las matemáticas, hay mil maneras de hacer pronósticos, ¿no? Pero el problema es que hacen supuestos heroicos, normalidad en cada una de las componentes. Después tus residuos tienen que tener media cero, división estándar. Entonces, son bastantes supuestos para una sola serie de tiempo. Entonces, el día de hoy, pues tenemos 17 índices, tenemos 20 KPIs por empresa o por sector de empresa. Entonces, ¿cómo podemos combinar toda esa información de manera conjunta y durante un histórico bastante largo, ¿no? Que sea confiable, que sea bonito, que sea interpretable y, pues, ¿por qué no? Que le ganen desempeño a técnicas más sofisticadas y usadas, ¿no? Como las redes neuronales. Entonces, esta metodología parte de un modelo vector autoregresivo cointegrado. La característica de que sea cointegrado es lo que le da más generalidad a esta metodología. Y utilizar mínimos cuadrados parciales le da más flexibilidad de poder tener más variables que observaciones inclusive. que en algunas aplicaciones surgen. Igual, podemos tener 20 KPIs medidos por meses en seis meses, ¿no? Y que también sirve para reducir dimensión. Como en las charlas pasadas han dicho, una técnica común de reducir dimensión es usar PCA. Una de sus variantes es PLS, que puede verse como una técnica de reducción de dimensibilidad supervisada. Ahí sí hay un número ganador de componentes. Bueno, y este algoritmo surge en un contexto bastante académico por Francis, un estadístico francés y econometrista en el 2006, ¿no? Entonces, él tira la piedra al lago y dice, yo pude hacer esto para una sola variable. ¿Qué se puede hacer más? Pues tomar más de una variable, todas las que se puedan o todas las que podamos, y generar intervalos de confianza. Ese fue el gran torito de este desarrollo, los intervalos. Y él lo propone también con PLS. Entonces, el objetivo del algoritmo es predecir con gran exactitud el valor de una serie de tiempo en un horizonte medianamente largo, cuando menos 12 o 6 unidades de tiempo. En el caso empírico, estamos trabajando con series de tiempo mensuales y a veces pronosticar a un año podría sonar algo difícil y cuestionable, pero esta técnica ha funcionado bien, de 6 a 12 meses. Bueno, y una característica importante para lograr esta efectividad de los pronósticos es que la correlación que existe entre una serie y ella misma debe de explicar alguna parte o se supone que explica la varianza en otra, sino para que las consideras juntas, ¿no? Ahí es donde entra en juego la noción de cointegración y la utilidad de utilizar PLS. Porque al final del día, si dos series de tiempo están correlacionadas, también sus pronósticos deben de estar correlacionados. Y si dos series están relacionadas solamente, pues entonces sus pronósticos también deben de estar relacionados. Entonces, pues, les presento o les recuerdo al modelo VAT, al modelo vector autoregresivo, donde las X de aquí representan matrices. Lo podemos ver como un conjunto de datos, donde cada columna es una variable y tenemos el número mágico de K variables. Entonces, esta X sería una matriz con K columnas, donde cada columna es una variable y T número de filas. Suponemos que tienen una medida de tendencia central, una mediana, que es constante. Por supuesto de cointegración podemos asumir que es constante y que depende de ella, y que este fenómeno depende de sí mismo observado en una iteración anterior, en la segunda iteración anterior, en la tercera, en la cuarta, en el tiempo, hasta un número fijo P. Voy a estar hablando mucho del orden, del orden del vector autoregresivo, que es la letra P, del número de componentes óptimo bajo PLS para hacer pronósticos, que es el L, y H, que es el número de pronósticos que queremos a partir del día de hoy. Ah, bueno, aunque hay unas implementaciones bastante robustas ya, salud, de los modelos VAR, de hecho, depende del lenguaje, ¿no?, de la herramienta que estés utilizando, un autorima desempeña bastante bien, a veces es difícil ganarle, pero aquí estimar el orden P, de cuántas veces vas a voltear a ver hacia atrás, es importante, porque si, como las phi son matrices cuadradas, supongamos que ese SP es 100, SP es 10, perdón, entonces, cada matriz consiste en 100 parámetros que estimar, y si tienes 10 de esas matrices, ya tienes 1000 parámetros que estimar, y cuántas observaciones tienes, entonces, el primer paso va a ser fijar prudentemente ese orden P, y también para eso hay muchas otras técnicas, ahora, pues, para que no se, no sea tan, tos que este slide, pueden omitir el primer párrafo, entonces, la cointegración te dice que no importa si no tienes estabilidad en la varianza de uno de tus componentes, o es más, en dos, el chiste, o lo que le pides aquí es que ya no les pides que se comporten bien individualmente, sino que como enjambre, como conjunto, vayan para el mismo lado, que tengan una relación de pertenencia en el largo tiempo, entonces, si una de tus variables va a la izquierda y otra va a la derecha, pueden estar poco correlacionadas, pero puede existir una combinación lineal de ellas que si converja al cero, básicamente esa es la idea de la cointegración, relaja la condición de que todas sean, tengan una varianza estable, pero que como conjunto, si tengan una varianza constante. Y creo que esto es lo más importante de lo que nos va a servir mínimos cuadrados parciales el día de hoy y pues para la vida yo creo. Una de las cosas que permite es que te permite hacer regresiones lineales con variables latentes aun cuando tienes más observación, más variables que números de observaciones y eso pues lo más cercano que hay en las estadísticas tradicionales la inversa generalizada de Montpenrose, pero esta técnica lo permite. Esa es una formulación de mínimos cuadrados parciales, entonces tomas una componente que maximice la varianza en el espacio de tus observaciones X, tomas otra componente en tu espacio generado por tus observaciones, las Y, las que quieres predecir y te fijas cuál maximiza la varianza. Es un concepto muy parecido al de PCA, pero que pues básicamente es un problema que se resolvió como desde pues 1800 y es con hacer la descomposición en valores singulares de el producto de tu matriz X transpuesta por Y. Si se fijan es muy parecido a PCA, nada más que aquí si estás incluyendo toda la información que tienen tus variables a predecir, las Y Bueno, y no puedo evitar decir que en cualquiera de estos casos este es el paso más costoso computacionalmente, ¿no? Es de complejidad cúbica la descomposición SVD. Y bueno, ahora sí vamos con el algoritmo, ¿no? El algoritmo se compone de seis pasos teóricos porque el último también son cuatro pasos pero básicamente son seis. El primero es pelearte con todos los supuestos si quieres, pelearte con todos los supuestos históricos y heroicos de las áreas de tiempo, aplicar logaritmo para disminuir la varianza de cada una de las observaciones, estandarizarlas si quieres, extraer el factor de estacionalidad si quieres, todo eso es optativo. El primer paso que nosotros determinamos es pues verifica la cointegración, ¿no? Lo bueno de la cointegración es que si tienes un conjunto de diez variables que ya es cointegrado, puedes introducir otras dos y mantener la cointegración o puedes quitar dos y mantener la cointegración. No es un modelo, como los var no son un modelo en donde tengas que mantener fijas tus variables endógenas y exógenas, ni siquiera las tienes que establecer, pues esto tiene esta característica y pues vale, entonces estamos interesados en hacer pronósticos precisos y utilizando la mayor cantidad de información que tengamos. Entonces, muy probablemente vamos a tener más de doce variables, ¿no? El ejemplo que les digo que tengo calientes es el de los 20 KPIs que discutimos ayer. Entonces, pues como muchas cosas también en la ciencia son dogmas de fe, la prueba de cointegración de Johansson que es una prueba potente que todo mundo utiliza, que está bien implementada. Funciona bien pero cuando tienes hasta diez variables. ¿Por qué? Porque como dogma de fe, Johansson solamente publicó niveles de confianza para ese número de componentes. Entonces, si quieres utilizar más de diez, pues entonces te diría las ingenias para ver si hay cointegración o no. En este caso encontramos un trabajo de un chico español de su tesis doctoral, Carlo Magno, que pues no lo conozco pero sí que le he hecho promoción, en donde hace una prueba bastante bonita y geométrica de cómo extender el concepto de cointegración en el sentido de Johansson por pares de variables utilizando teoría de grafo como lo que nos prestaron los chicos de Vincos hace un tiempo, hace unas horas. Lo bueno de esta prueba es que permite o se basa en que la cointegración por pares implica la cointegración por conjunto de variables. Entonces, aparte de ser una prueba muy bonita, es fácil de implementar y es paralelizable. Y pues, como en nuestro ejemplo empírico tenemos 14 variables, pues de una vez programamos la prueba de Carlo Magno. el segundo paso como siempre es dividir tu muestra y determinar el orden del modelo VAR que les había dicho que es importante, la P. Y a diferencia aquí de cómo nos vamos a pelear en dividir la muestra si con KFOL o el 70-30, pues eso ya lo sabes de manera a priori, ¿no? ¿Cuántos horizontes quieres pronosticar? 6, 12, 8. Entonces, lo divides así, ¿no? Creo que esa es la notación más compleja que tengo, el Z asterisco T más H, coma J es todo tu conjunto de datos, ¿no? Cada columna es una variable y le puse T más H número de filas para poderlo dividir bien. Ahorita van a ver. Entonces, de tu conjunto, de tu data C original te quedas con las H más recientes, las más nuevas y eso define tu matriz Y y todo lo demás, tus primeras T observaciones es tu matriz X y cada una con la misma cantidad de variables. Este es el paso que parece sencillo, pero fue el más difícil de implementar también de manera paralela. Tienes tu matriz de datos original, ¿no? supongamos que es de 14 por 10. Borras el primer renglón y subes todo lo demás. Esa es esta observación X asterisco T menos 1 y si repites la misma operación P veces, pues tienes la matriz X T menos P asterisco y todo eso lo vas concadenando. ese operador a lo mejor les es familiar el C-Bint de unir por columnas. Y lo mismo haces para tu variable Y, que ahí lo escribí mal. Pero entonces ahora tienes una matriz que es bastante ancha para las X y bastante amplia también para las 10. Lo bueno es que también la estimación de cada variable es en tiempo lineal ¿no? de PLS por eso nos permite tener tantas columnas. Y se parece mucho al concepto de data augmentation ¿no? El que casi siempre se abusa aquí en imágenes. El cuarto paso es generar los H pronósticos conjuntos. Los H conjuntos que ya sabemos que queremos y son conjuntos porque aunque en esta aplicación empírica nada más nos interesa bueno, nos interesa más el tipo de cambio pesos dólar al tener al considerar la naturaleza multivariada de tu factor autoregresivo tienes de manera inmediata pronósticos para todas las demás componentes. Y pues bueno con PLS puedes tener esta descomposición en matrices tu X esta X de acá y la la otra Y sería la Y que tienen algo en común ¿no? Puedes descomponer X como una matriz de factores y otras cosas en el sentido o la interpretación de PCA o de la estadística clásica y esa misma matriz de scores la puedes utilizar para estimar y descomponer Y de esa forma esa forma es bastante es bastante útil porque esa matriz que es la diferencia entre los scores y los loadings de la Y la B es la que va a jugar el valor de parámetros estimar aquí ¿cambió? vale y si se fijan utilizamos esa descomposición para calcular de esta manera la matriz B ahora le ponemos PLS porque es por la descomposición de PLS y la W con ese circulito si es la inversa generalizada en el sentido de Penrose y las B la matriz B y C anterior pues es la que se tiene acá entonces todo eso lo hemos hecho nada más para tener otra vez otra matriz de parámetros que hay que estimar en el sentido usual como una regresión multivariada solamente la manera en que lo construimos y los supuestos como lo estamos construyendo son diferentes y bueno hasta aquí ya tienes tu estimación de de tus parámetros si tienes otro conjunto de datos entonces viene y haces la multiplicación la multiplicación eso sí también es cúbica pero ya la tienes entonces ya tienes los pronósticos puntuales y puedes medir qué tan precisos son pero ahora sí pues ya tenemos en este ejercicio empírico 14 variables que predecir ¿cómo escogemos el número de componentes de PLS que nos garantice una mejor predicción? te fijas una manera de medir el error el MAPE el FPE el criterio de Acaike y entonces ahora sí vas a escoger el número de componentes de PLS pues que mejor pronostique el detalle aquí que es que esa L asterisco se mueve en el número se mueve en dos rangos bueno se mueve en el rango de uno hasta el máximo de columnas de cualquiera de estas dos matrices y bueno eso lo puedes hacer por una búsqueda más inteligente en este caso nosotros usamos fuerza bruta porque ya tienes el número de componentes la manera de estimarlo también no es cuadrática y bueno usas fuerza bruta y lo puedes escoger y ya tienes tus pronósticos puntuales pero dices bueno y qué tanto me puedo fiar de ellos qué tan bien o qué tan estables son en el futuro o qué tanto dependen de mi muestra inicial o tan solo de la ventana de tiempo que estoy tomando y si me muevo un paso más o quiero un pronóstico menos qué tengo que hacer para mejorarlo y pues aquí viene la parte difícil la construcción de los intervalos de confianza básicamente utilizamos exhaustivamente una técnica que utilizaron Pascual Ruiz y Fesoli que es una adaptación del método bootstrap el de remuestreo de siempre para generar pronósticos de modelos VA pero sin tener que acuñar el término de invertibilidad porque eso te mete en la teoría clásica de la estadística de que tu modelo VA sea bien comportado se pelea con el concepto de cointegración y computacionalmente involucra mucho costo porque tienes que invertir matrices lo bueno de estas buenas personas es que pues ellos exhiben y demuestran las propiedades analíticas y de convergencia de este método que tiene su médula su punto central es en cómo genera la réplica bootstrap porque si mantiene la estructura de correlación entre las observaciones y también este paso esta manera de como de construir los intervalos se compone de cuatro pasos partes de tu primera estimación de la matriz BPLS ya vimos que es un producto de matrices de descomposición y entonces ahora si tienes unos errores muestrales que es la Y menos la Y gorrito y les vamos a llamar AT también gorritos porque ya son estimaciones pero esa esa matriz esos errores muestrales también tienen una distribución empírica que te permite generar réplicas bootstrap entonces asumimos que la distribución empírica de los residuos estimados es F gorrito también y aquí se pone la parte complicada complicada de implementar no de comprender es tómate las observaciones que quieras inicialmente pero ordenadas en el tiempo ah pues bueno vamos a agarrarnos las primeras las primeras T o las primeras H entonces ese es tu punto inicial tus X iniciales y ahora aprovecha la estimación que ya hiciste de la matriz B ¿vale? haces el pronóstico y ahora sí tomas una muestra de bootstrap de tus de tus residuales de la iteración pasada de la primera iteración y ahora sí ya tienes una réplica bootstrap de tu matriz de correlación entonces aquí donde se está aprovechando la estructura de correlación de una variable o de correlación entre más de una entre variables ajenas o por pares es en la información que contiene la matriz B y bueno eso todavía no te libera todavía no terminas la primera iteración entonces ya tienes una X diferente X asterisco aquí eran dos asteriscos pero se me olvidó y ya tienes otra Y asteriscos ¿qué haces? pues vuelves a estimar por PLS y tienes una nueva B una B PLS que ya le puedes etiquetar con dos ¿no? o con uno y eso lo repites tantas veces como quieras ah y pues ya pronosticas utilizando PLS que es la la multiplicación de matrices tienes otros errores que también puedes sumar a tu muestra de bootstrap y lo repites las veces que consideres suficiente ¿no? y ya ahora sí tienes una distribución de errores que se generan en cada iteración y pues ya nos hemos complicado bastante la vida puedes formar los intervalos de confianza por el método de bootstrap ¿no? también esos intervalos de confianza que que Ferron se inventó y lo bueno pues es que la técnica de bootstrap PLS no tiene supuestos de normalidad ¿no? entonces pues cada uno de los pasos les comenté que es paralelizable cada uno de los pasos de la metodología y también la descomposición de CBD que sirve para obtener las matrices de PLS bueno y es paralelizable en una arquitectura multi-hilo o de memoria compartida ¿no? en esa liga les pongo una implementación multi-hilo si alguien se quiere aventar la de memoria compartida pues vale se agradece y ahora sí vamos a ver la aplicación empírica ¿no? pueden leer con detenimiento con más tiempo si gustan la descripción de cada una de las variables pero la mayoría son proporcionadas por el INEGI o por Banco de México y algunas por el INEGI y gringo ¿no? y aquí están ¿no? nuestra variable de interés es la cuarta el tipo de cambio de pesos dólar para la muestra vamos a utilizar valores de las series desde enero del 2005 que es cuando surge el índice de desempleo o de la población sin empleo mayor a 15 años en México y vamos a pronosticar el de abril del 2018 a marzo del 2019 que es un año y pues bueno así se ven a grandes rasgos nuestras variables algo interesante es que pues si se fijan las pi no se comportan de manera usual ¿no? eso se debe a diferentes fenómenos económicos que pasaron en esas crisis económicas en México la inflación siempre va a la alza el número de billetes y monedas en circulación también siempre va a la alza el tipo de cambio pues ha tenido ahí unas cosas muy abruptas pero algunas de estas variables también son componentes de otras a su vez que es otra bondad de PLS no importa que tengamos multicolinealidad también es estimable esa gráfica se ve menos bonita pero es el error que se tiene en el eje Y está el error que se tiene porcentual y en el eje X está cada una de las posibles componentes que hay entonces en este ejemplo salieron 150 posibles componentes pero el bueno para pronosticar el tipo de cambio pesos dólar fue de 14 y este es el pronóstico la línea roja es lo que se ha pronosticado y las líneas naranjas encierran el intervalo de confianza si ven va a la baja yo si compararía dólares después de actualizar los pronósticos pero lo importante de aprovechar el intervalo de confianza es que todos los valores reales de la serie caen dentro de ella y se mantiene mantiene ese ancho a través del tiempo y no es simétrica como los intervalos de confianza de de los modelos VAR ¿no? o de los BEC también y si prefieren verlo de una forma más tabular pues así se ve y pues eso es todo ahí tenemos nuestro nuevo algoritmo fácil de implementar hasta NR por si gustan utilizarlo para tener pronósticos de sus KPIs o de sus o de otros valores o de otras variables de series de tiempo hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias